Se pisó a la ceniza, que clase de candela Se pisó a la ceniza El mismo que trajo el valle Nomás se trancó el valle y se le soltó una hembra Y ya se la pisó, ya lo fregonearon Míralos allá arriba Míralos allá arriba Míralos allá arriba Ya lo fregonearon ya Vamos, que esta es la ceniza Vamos a buscarlo Míralos allá Dale, ahí Pártelo para arriba que tú no le dices el toto por gusto Que esa gracia de estar cogiendo el toto a ti Dale, arriba Qué gracia esa de estar cogiendo el toto Dale, búscalo Míralos por allá, después el pino por arriba allá Vamos Vamos Pártelo por la mitad Qué gracia esa de estar cogiendo el toto aquí Ahí a ti Tú estás loco Y esa gracia es, chicos Ahí viene ella Ahí viene ella Ahí viene ella Ahí viene ella Fufufán Y esa que yo por allá Ahí viene Ahí viene Ahí viene ella Ahí viene ella Ahí viene ella Ahí viene ella Gracias por ver el video.